Música Íbamos los dos a la noche en cel Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelo y tras dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero donde está mi Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos 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 Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!